¡Suscríbete al canal! Sabés lo que está sucediendo, pero no lo podés comprobar. Hace más de dos años, cuando empezamos el ciclo de la Caja Negra en TV Ciudad, Fabián O'Neill fue uno de los primeros en contar su historia y decir sus verdades. Allí dejó constancia del amor por su tierra. Hoy cruzamos el río Negro y nos vinimos hasta Paso de los Toros. Junto a Fabián O'Neill volvemos a abrir la Caja Negra. Bueno, Fabián, es un gusto estar acá en Paso de los Toros, en tu tierra, ¿no? Y en este club defensor que hoy te tiene como presidente, como jugador. Gracias por recibirnos, Fabián. Bueno, gracias a ustedes por haberse acordado de mí. Y siempre vamos a estar en la sorda, tanto ustedes como tantos periodistas, jugadores, como pasan por acá por Paso de los Toros. Y bueno, una alegría para mí también compartir un rato con ustedes, un asado, un vino, una cerveza, es lo mejor que hay. Bueno, y a ver, ¿cómo te digo eso? ¿Presidente o jugador? ¿Las dos cosas? No, no, más presidente que jugador. Más presidente que jugador. Me siento una cosa nueva para mí. Jugador de vez en cuando, dentro de un rato, jugar. Por ahí, si las cosas van mal, me meto. Pero si no, me gustaría ser siempre presidente. A ver, ubiquemos el tema. ¿Por qué presidente? ¿Por qué decidiste volver y hacerte cargo del club que te vieron a hacer? Primero, una experiencia mía que seguramente quise hacer que los dirigentes fueran. Por ahí, en un fútbol amateur, acá como Paso de los Toros, quizá no se puede dar tantas cosas como lo tendrían que merecer. Pero como presidente, a un nivel, yo cuando jugaba al fútbol, quería que la dirigencia fuera siempre la mejor, la que te diera el máximo. Y en Uruguay es difícil ver eso. Entonces, quizá es una prueba que estoy haciendo. O sea, darle a estos muchachos de repente lo que en su momento vos no recibiste. No, no, no a los muchachos de acá, Paso de los Toros, simplemente, sino que al fútbol uruguayo, ¿no? Que siempre tenemos problemas con los directivos, con dirigentes. Siempre tenemos problemas, los malos somos nosotros. Y entonces, hoy por hoy, si el defensor pierde, acá en Paso de los Toros, que el jugador no tenga excusa de decir quién fue, que no tuvimos esto, que pasó esto, que pasó lo otro. Entonces, eso es lo que no le doy la pauta yo. Después, si pierde el equipo, y yo quiero decirle al jugador tal cosa, que él no tenga la posibilidad de darme otra respuesta. Hoy lo vimos, ¿no? ¿Tenés algunos muchachos de zonas cercanas que vienen, se entrenan, comen en el club, duermen en el club? Sí, acá lo que hicimos fue arreglar con los jugadores, entrenar, entrenamos como 4 o 5 meses antes de empezar el campeonato, porque no sabía cuándo empezaba. Y después de dar la posibilidad a la gente que trabaja, y en el club, que son 4, 5, 6 jugadores que trabajan acá, que salen a las 12 del trabajo, entrenan 12 y media, y a las 3 tienen que estar de nuevo. Y darles la posibilidad de comer con nosotros y a la gente de afuera, lo mismo, compartir con ellos, estar con ellos. Y la parte de nosotros, en directriz, tanto yo como el tesorero, como el otro directivo, tratar de dar el máximo de la parte de afuera, cosa que, como te decía antes, no tengan esos retros para hacer. A la hora de pelear los premios, ¿cómo fue la situación? A la hora de pelear los premios, fue un poco fácil, un poco difícil, porque yo soy uno que tiene un carácter medio fuerte, a pesar de que soy tímido, de que soy medio tranquilo, pero después en el tema ese, en el tema de fútbol, no puede venir en botija decirme una cosa a mí, sabiendo de que, porque yo peleo la del jugador y la del club, no peleo la mía, como se está habituado a hacer, ¿no? Bueno, y el presidente, cuando se viste de jugador, ¿ahí qué pasa? No, no, con la humildad de siempre, con la humildad de siempre, porque fue lo que me ha hecho, gracias a Dios, ser grande la humildad que tuve. Has movido, ¿no? Cada vez que juegas vos, mil personas van. No, va, mejor, mejor, porque así cuando juega la selección y me llegan a citar, por lo menos tienen para pagarnos, por eso tenemos que sacar dinero, nada, nada, jodiendo, creo que lo importante de acá es vivir el pueblo, de acá no, queremos hacer cosas bien, y cuando uno quiere hacer cosas bien, siempre sale otro, que quizá es más importante, no que yo, pero en otro tema de otras cosas, y siempre quiere ensuciar lo que uno hace, y eso para mí es lo que molesta más. No, pero acá no tenés contra, ¿no? O vos lo tenés... Ah, contra siempre tenés, tiene Maradona, tiene los mejores jugadores del mundo, no voy a tener contra yo, entonces por ahí, una vez se quiere hacer cosas, y si uno quiere tener dos o tres del lugar de él, o el lugar mío en este caso, quizá no lo hace porque están acostumbrados a hacer lo que hicieron siempre, y entonces no te ayudan a lo que uno quiere realmente. ¿Adentro de la cancha cómo te sentís? ¿Cuando te vestís de corto? No, no, a veces jugué un rato y a veces el otro día nomás el técnico me pidió cómo estaba. ¿Te salió el técnico? No, me pidió cómo estaba y dije, bueno, sacaban, porque me daba realmente cuenta que no era, o por lo menos no era yo, un poco pesado, llegando tarde, me sacaron amarilla por una llegada tarde, todas esas cosas, que hoy, por ejemplo, la vi con Paolo en un partido con Pañarol, y digo, bueno, Paolo, lo tenemos que dejar y qué va a hacer, no podemos jugar más. Esa es la idea, de repente cuando venís de un nivel de exigencia máximo, como es jugar en medios del exterior. Y quizás sí, porque uno cuando juega está bien entrenado durante el año, está bien. Y uno cuando llega acá y ya viene de vuelta, uno ya debe comer un kilo de asado, comer cinco, debe tomar dos litros de vino, toma diez. Entonces, en ese sentido, ya uno se deja estar porque sabemos que en Uruguay el otro te respeta, porque sabiendo de dónde viniste vos, te respeta. Entonces, en el tema de fútbol, a nivel de acá no pasa nada porque es amateur, digo, en el nivel de Montevideo ya es más distinto porque no es profesional al máximo, como ven en otros países, pero es sí profesional. Hoy, cuando le decís al presidente del defensor, este fin de semana estoy con ganas, voy a jugar un rato. ¿Te cuidás ante el partido? No, no, no. Un día me iba, un día no me había cuidado, quería jugar, y el técnico dijo que no, que no podía jugar. Así que imaginate cómo era así. A ver, Fabián, por partes, viste el Mundial, ¿no? Ganó Italia, un Mundial en el que tuvo amigos, estuvo ahí definiendo. Aquí en el club hay una foto que es referencia, vos pintaste la imagen, hiciste pintar la imagen. Una imagen que había salido en el diario El País, grande cuando Francia había clasificado para jugar la final. Y dije, bueno, esta final, aparte de lo italiano, lo odio, ¿no? Y acá dice, hiciste plata gracias a Italia y ahora jugás contra Italia, ¿no? Porque la manera de ser quizás de Zidane es mucho más importante que la de Italia. Entonces, lo hice pintar antes pensando que salía, pensando, ¿no? Para mí igual salió campeón porque salió mejor jugador del mundo y eso es realmente importante. Vos que lo conocés, vos que conviviste con él, ¿qué le habrá pasado por la cabeza al hombre cuando largó ese cabezazo? Son momentos, no lo podemos adjudicar por esas cosas porque quizás hay miles de cosas, como Maradona por el tema de la droga, esas cosas. No podemos adjudicar, lo que son mejores, donde tener que demostrarlo es dentro de la cancha. Entonces, si quizás se equivocó en ese momento, él terminó el fútbol ahí y no nos podemos equivocar en la última o perjudicarlo en decir que fue el que hizo el problema, por eso nos salimos campeones, por eso Francia esto, por eso Francia lo otro. El hombre fue mundialmente importante y bueno, hoy por hoy dejó el fútbol y gracias a las cosas que hizo él, está muy bien. ¿Ha sabido de él? ¿Ha hablado contigo él? No, 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 no ha hablado. Pero mantiene un recuerdo, él siempre decía que quería jugar contigo, ¿no? Claro, cuando hacíamos los picaos queríamos jugar juntos, cuando calentábamos queríamos tener las brotas juntos. Es una forma de interpretar el juego. Interpretar, aparte es lindo por la humildad, yo venía de Caliari que jugadores de equipo chico no tenían tanta humildad como la que tenían los equipos grandes. Yo cuando llegué a la Juventus, entré en el vestuario y parecía que estaban pasos los toros, porque la verdad en Caliari parecía que eran todos marcianos, no sé, no se entendía nada, no queríamos hablar, eran todos una envidia barba. Cuando llegué al club como la Juventus, se me hizo todo mucho más fácil y gracias a Dios pasé un año y medio muy bueno ahí. Y uno veía esa final del mundo, ¿no? Italia imponiéndose con una figura como emblema, la de Gattuso, la de poner, la de querer, la de meter, que no está mal, es un componente del juego, pero vos fuiste rival de Gattuso. Sí, sí, fuimos rivales y creo que, con respeto lo digo, pero no es un jugador para estar en un equipo grande como el Mila, que allí está en la selección y bueno, salió campeón, me ganó él en el sentido de decir las cosas o de hacer las cosas que hizo, pero no lo veía como un jugador que pudiera llegar tan alto. ¿Cuándo lo enfrentaste? ¿En el Caliari fue? En el Caliari, sí, había jugado contra, él jugaba en Salernitana y tenía siempre problemas con los uruguayos. ¿Por qué? Había tenido problemas con Méndez, porque supuestamente los uruguayos en Italia siempre lo tenían como gente fuerte, gente con huevos, con este y lo otro. Entonces, había tenido problemas con Méndez, después con Paola en los partidos y bueno, entonces ahí vino el partido con Caliari, en Caliari justo, nos jugábamos el descenso nosotros. Ahora lo estaban por vender al Mila, ¿no? Sí, venía por vender a mí, seguro, él estaba por venderlo a mí también y entonces me quiso provocar un poco en la cancha, y ahí a los 15 minutos ya llevaba tres caños, viste, entonces... ¿Le hiciste tres caños? Hice tres caños, uno ida y vuelta, que la abeja se acuerda siempre, vijo, se acordaba siempre y la verdad que para mí fue un gusto, a pesar de que él hoy jugaba en el Mila y en la selección italiana. ¿Sabés la imagen que me viene a la cabeza? ¿Te acordás aquel día del trócoli? Cuando hiciste el gol y tiraste la camiseta. No, pero ese día fue un día que cuando llegué, porque justo era el momento que yo andaba bien y salía en todos los diarios, todos los días, cada rato, y entonces llegué al trócoli, me empezaron a putear desde que estaba en el vestuario hasta que entré a la cancha, después durante el partido, y ese fue un error en el sentido de que yo si iban 30 minutos se lo iba a gritar, si hacía un gol se lo iba a gritar a Cerro Igual, pero como fue a los 87 minutos, de cabeza en la final, en el final del partido, me vino eso espontáneo, que a cualquiera le puede venir, pero no porque estaba contra Cerro, porque si era Wander, era Rentista, era quien sea, iba a pasar lo mismo por lo que había pasado en ese partido. ¿Vos te acordás cómo quedó aquella camiseta? Esa sí, la rompieron todo, aparte de noche, de noche llega, jugaba, no sé si go, con quién jugaba, llegó, no sé qué partido de básquetbol había, y andaba un pedacito de la camiseta de la hinchada. Después, te acuerdas, te sigo la anécdota que fue, después me amenazaron de muerte, dos o tres días, yo tenía la contestadora y me dejaban, y eso fue un domingo, al jueves me citan a la selección, y voy a ir al charrúa cuando me citan a la selección y estaba toda la barra de cerro esperándome, y me dice, ¿viste lo que hiciste? Dice, no, lo pasé, me putearon todo, y me dice, pero no los pesados, no los gurises que cantan, los pesados, los pesados, ¿no? Y le digo, bueno, está, pero ¿ustedes viste lo que me gritaron? Y me dice, bueno, te salvaste, no te matemos, porque sos bohema igual que nosotros, me dice. Entonces ahí respiré, entré, parecía Pelé jugando de bohema. Ahí sí te salvó, ahí el boliche, el mostrador te salvó. Ahí me salvó, ahí me salvó el boliche. Después de la pausa, Fabián O'Neill, desde Paso de los Toros, sigue abriendo la caja negra. Hoy elegiste este presente por opción, esta tu realidad, aquí, vida tranquila, vida de pueblo. A veces no te da vuelta por la cabeza, yo podría estar en Europa, en Italia. No, 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 porque yo estuve en Europa y extrañaba acá, extrañaba acá y quería estar acá. ¿Qué es aquello ahora? No, yo te doy una anécdota, cuando yo me voy a los 15 años nacional, la anécdota era, yo le dije a mi abuela, que fue mi madre toda la vida, le dije a mi abuela, yo voy a ir, digo, voy a hacer 70 mil dólares para comprar un apartamento. Lo alquilo, digo, y con 500 dólares después, vivo y paso los toros tranquilo. Imaginate la anécdota que pensaba yo si llegaba primero y andaba, era el pensamiento mío, todavía tuve suerte. ¿Vos querías comprar un apartamento? Alquilar lo que usted vive en 500 dólares y veníme a vivir con los 500 dólares en paso los toros, ese era el pensamiento mío. ¿Qué será? Entonces, imaginate si después ya, quería estar acá porque era el pueblo y donde viví yo, y hoy gracias a Dios tengo los clubes que estoy yo, que paro acá, que está uno a 50 metros del otro y vivo acá todo el día. Ahora, ¿no extrañas el, por ejemplo, el nivel de vida de Italia? No, 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 porque el nivel de vida uno lo hace porque tiene tanto dinero y porque las cosas se comen distinto y porque yo he hecho cosas en mi vida que no quería hacer. Por ejemplo, iba a comer pescado, cosas raras. Yo soy del asado y del vino y siempre he muerto con esa. Entonces, yo cuando estaba en Italia, mil cosas que hacía que quería, me era mejor comer asado y tomar vino con 100 pesos que estar con 20 mil dólares comiendo un cosa y un, ¿entendés? Claro, lo que pasa es que también más tenés, más gastás, ¿no? Claro, no, eso es normal, eso es normal. El propio nivel ahí te exige. Eso es normal, por eso acá hoy, hoy por hoy, acá con poca plata viví y estás bien, te sentís bien y con la gente que estuviste. Encontrás de todo, como encontrás falso, encontrás mala gente, como se encuentran todos lados, como encontrás amigos que capaz que en un momento no fueron. Pero bueno, el momento es ese y hay que vivirlo, pero uno ya con experiencia de otro lado, eso te sirve para saber cómo es. ¿En ningún momento te planteás, te llegás a reprochar? Si hubiese hecho las cosas diferentes, hoy estarías jugando en el fútbol campeón mundial. Hoy por hoy, el fútbol, mirá que en fútbol es muy difícil, parece que es fácil para la gente y para el jugador es muy difícil. Yo voy por hoy, he jugado con 200, 300 jugadores y por ahí me llama, como me llamó Petete Correa, pero si no, 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 después uno se abre y no sentí lo mismo. ¿Sabés qué pasa? Que yo hablo la otra vez, hablando con Petete Correa, con Coelho, hablás con Méndez, con Montero. ¿Cuál fue el mejor jugador que tuviste al lado? ¿El mejor jugador que viste? Y la respuesta siempre es la misma. ¿Entendés? Sí, sí, tal, la neta, porque quizá como jugador, que la verdad a uno le cae muy bien que la gente importante como ellos digan esas cosas, pero yo te estoy diciendo en el otro tema de jugador, jugador no es importante, lo importante es la gente. Quizá por ahí le dicen como jugador, porque quizá vieron la otra parte como persona, entonces por ahí quieren incluir a muchos, quizá uno juega poco o juega mucho y es mala gente y por ahí lo sacan del lugar, quizá uno juega la mitad y después un 100% como persona cae bien y entonces por ahí ayuda a ser el buen jugador también. Se entiende, el mensaje es clarísimo, yo lo que me refería era a los años útiles como futbolista que no son tantos, viste, y vos los aprovechaste, pero te quedaron muchos más ahí, vos tenés 30 y poquito. Quizá el momento que tuve, el problema que tuve más fue cuando estuve nacional, que ahí me había entrado a llegar, me había entrado a gustar el tema y después me quisieron ensuciar por un tema de plata en el cual yo no quise ni meterme más. O sea, quedé mal yo en irme de nacional, quedaron bien los dirigentes en el sentido de que yo me haya venido, quedaron bien. En ese momento no quedaron bien porque no pasó nada, pero quedé como más o menos mal yo, pero a nacional lo llevo igual siempre. Estás haciendo lo que querés y estás haciendo de repente las cosas que hacías de gurí, ¿no? Claro, lo mismo. Contarte con tu gente conocida. Estoy haciendo lo mismo que hacía con 10, 12 años acá, lo estoy haciendo ahora. Hoy andás con el lombo colorado porque te fuiste de pesca, ¿no? Sí, vamos de pesca siempre y bueno, cuando una que viene el calor y todo, uno se saca la remera y eso, pero no hacía tanta calor, sin embargo que había viento, había esas cosas y agarré un color que hoy me duele todo, pero bueno, lo importante fue haber sacado algunos bagres que era importante para hacer unos chupines de pescado. Esas son las cosas en las que de repente ocupás tu tiempo y las disfrutás, ¿no? Disfrutás. Aparte, no te vayas a creer que cuando vamos a pescar no llevamos nada, tenemos que llevar siempre algo, que eso también mueve el ambiente, ¿eh? Pero sos consciente también que de repente esas cosas que te llenan, esas cosas que ocupan tu tiempo, que en gran medida te hacen feliz, las podés hacer porque tenés el respaldo de años de trabajo. Si no, capaz que la tenías que estar laburando en otro lado. Pero si la laburo es lo mismo, si mañana ha pasado, no tengo plata, de alguna manera la voy a hacer, y si por ahí no la hago yo, la hará un amigo mío, estaremos juntos siempre acá, ¿entendés? Esas cosas, porque acá se hace sin plata esas cosas, eso se hace sin plata, no precisás de dinero, porque acá va a pedir fiado, después no pagás lo mismo, acá en el pueblo es todo así. Acá vos sos Fabián Unil, ¿no? En todo lo que hace Unil se debe saber, acá dicen que pueblo chico, infierno grande, ¿no? Sí, no, pero todo bien. Creo que la gente conmigo se ha portado muy bien, acá ha pasado siempre. Quizás por ahí es normal que todo tiene en contra, pero la verdad la mayoría conmigo está muy bien, y yo gracias a Dios estoy bien, las cosas que gente precisa, siempre he estado a las órdenes, y eso para mí me ha valorizado más también. Eso es buena cosa, ¿no? Poder, en alguna medida, devolverle a gente que te acompañó en tu crecimiento hoy lo que esté a tu alcance. Sí, 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 ¿no? Y la misma gente que estaba hace 20 años atrás, aquel que no falleció, seguramente, yo vivía siempre con gente mayor y compartí siempre cosas con gente mayor siendo un botija, entonces eso también te hace crecer a un nivel alto y bueno, hoy por hoy aquellos que no fallecieron están también conmigo. Me daba cuenta de eso, ¿no? Que se transfiere. En el caso de Fabio, el tuburí chico de 3 años, que hoy estaba en el club y con muchos mayores, ¿no? Pero incorporaba el funcionamiento del club. Claro, es normal que tienen que jugar con niños, pero el mayor que habla siempre, si un botija ya nace con gente mayor al lado, ya nace más rápido. Fue lo que me pasó a mí, ¿no? Y es normal que tienen que jugar con niños, pero también es normal que tienen que saber lo que pasa en un bar, si uno está en un bar, ¿no? Como él, tiene 3 años, pasa en el bar y sabe las cosas que tiene que hacer y el respeto que le tiene que tener a una persona y a otra. ¿Te vio jugar él? No, profesionalmente no. No, profesionalmente no. Me he visto jugar un partido que jugué acá por el campeonato de acá hace un mes, más o menos. ¿Cómo lo vivió? Bien, bien, bien. Espectacular. Y le encanta el fútbol y mañana se cepilla los dientes y dice porque los jugadores son así, mañana se baña de calzoncillo y porque el jugador se tiene que bañar de calzoncillo, y de chinela, todo, cosas de jugadores porque él sabe que... Pero no porque yo le diga, sino que porque él ya ha visto cosas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando él mira las fotos y te ve vestido de nacional? Me empieza a preguntar o a veces jugar en un partido de cualquier cancha y dice ¿Vos jugaste ahí? Me pregunta, a veces nos acostamos juntos a mirar algún partido o algo y vos jugaste en esa cancha y ¿cuál cancha ahí? Yo le explico más o menos por arriba. ¿Cuándo le invento alguna, Daniel? ¿Le inventés alguna, no? Sí. ¿Cómo viviste todo este lío de la juventud? ¿Del tema de Moshi, de los arreglos? Ah, pero eso siempre se supo. Yo no lo sabía siempre. Un día tenía que reventar porque es como la mentira, en patas cortas. Entonces, en ese sentido, hicieron las cosas y cuando uno hace las cosas mal, tanto en ese tema como en la vida, a la larga las paga. A la larga las paga porque Dios existe y Dios es uno solo. Y bueno, creo que la pagó en ese momento, la pagó la Juventus, pero estoy de acuerdo con lo que hicieron la gente. ¿En tu época se arreglaban resultados? Arreglaban. ¿En los partidos? Siempre se arreglaron. Se arreglaron acá en Uruguay, no se van a arreglar en Italia. ¿En Uruguay? Acá se arreglaron los partidos. ¿Te tocó estar? No me tocó estar, pero me he enterado por gente fiel a mí. ¿En ese caso qué pasa? ¿Arreglan los jugadores o arreglan los dirigentes? No, arreglan los jugadores. ¿Entre jugadores? Arreglan los jugadores, siempre se arregló entre los jugadores. Es muy difícil que se arregle entre los dirigentes. Porque a mí si, por ejemplo, yo quiero arreglar un partido, por ahí lo arreglo yo, pero si mañana viene un directivo que yo juegue para perder, quizás le digo no, no me vendo yo. Pero es complicado, es delicado el tema, porque si hay arreglo entre jugadores, ¿están perjudicando a otros jugadores? Tiene que ver, pero en esas cosas es el grupo. El grupo de 20 jugadores, los 20 queremos arreglar un partido, tienen que arreglarlo. En ese momento somos esos jugadores. Por algo se, después a la larga, esas cosas están mal, pero a la larga se enteran. Y eso es lo que pasa siempre. ¿Lo de acá se supo lo que pasó acá? Supo siempre. Quizás acá no hay tanta importancia, pero ya ha habido. ¿En Italia te tocó participar de algún partido que estuviera arreglado? Sí. Me tocó el partido con Quievo y Verona. ¿Estando en? ¿En Cali? Estando en la A. ¿Pero vos en Cali? Cali, sí, yo en Cali. ¿Y el partido estaba arreglado? Estaba arreglado. ¿Y cómo tenía que salir? Habían ido una gente de acá, de Montevideo, a verme. Y yo sabía, y había ido a vivir a casa. Y entonces le digo, si yo entro y levanto las dos manos es porque el partido está arreglado. Si levanto una, ¿viste que cuando saluda en el medio de la cancha? Si yo levanto las dos manos es porque está arreglado. Si levanto una, le digo, es porque no está arreglado. ¿Y? Porque nosotros, salvando, empatando salvábamos los dos. Sí. Y entonces fuimos a Gozo, porque por ahí te puedo arreglar otro equipo que le gané al otro, ¿entendés? De los dos que están jugando. Por ahí aparece, por ejemplo, la Sampdoria, que es el otro equipo que está para bajar. Entonces viene y habla con el Quievo. Bueno, si le ganan al Cali, ahí tienen tanta plata. ¿Entendés? Y ahí no se arregla nada. ¿Entendés? Y ahí entraste y así. Y ahí levanté las dos manos. ¿Y cómo fue el partido? El partido fue uno a uno. Estábamos uno a uno, dos a dos salió. Uno a uno. Faltando tres minutos para terminar el partido, le pega uno de 40 metros el equipo a nosotros y la meten en el ángulo. Pero una cosa que no podía pasar. Y te tenía que hacer un gol obligado. Tenía que hacernos un gol. A la vuelta, ¿qué estamos haciendo? Aparte yo era capitán en ese partido. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Los bases se abrieron, entró el nueve y gol. Parecía de película aquello, pero el dos a dos tenía que estar. Fabián, ha sido un gusto venir hasta acá, hasta Paso de los Toros, compartir este buen momento, verte bien, verte... Por sobre todo la cosa me parece que estás tranquilo, ¿no? Y estás viviendo como querés. Sí, sí, con la tranquilidad. Quizás en Montevideo más barullo, en otras partes siempre hay mucho más barullo. Es bueno para tu burí esta realidad. Sí, sí, esto es lo mejor. Esta realidad, ¿no? Acá andás, aparte acá... ¿No te aburrís? No, no. No, me aburro, no, porque siempre o invento algo, algo invento siempre. ¿No te mueves más? No, 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 quedar acá, solo que... ¿Te preguntó? Que Nero Mendo, Paolo, me inviten a ayudar, ayudante técnico, cuando sean técnicos, pero ahora... ¿Contratista? Y yo quería ser tesorero, pero no me llevan a mí a tesorero. ¿Te gustaría ser contratista o no? No, ya qué sé, me gustaría compartir con otros. Si fuera técnico, no me gustaría ser, me gustaría ser ayudante. Contratista no me gustaría ser, me gustaría ser acompañante o hacer algunos mandados, pero no, 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 tema... Porque la verdad, no soy tampoco muy responsable en algunas cosas, entonces por ahí no me puedo mandar una cagada. Eso no se arregla más, ¿no? Esa no se arregla, esa siempre fue y gracias a Dios me hizo, todo el mundo tenemos defectos, para mí fue el defecto, fue ese. ¿Te arrepentí de haber sido así, un irresponsable? No, porque fue lo que me llevó más alto de todo, más como persona, como jugador, me llevó a ser más alto de todo, entonces, lo mejor que me pasó a mí. Te pregunté hoy si no habías vuelto a Italia. No, 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 nada, nada, y aparte el avión, no, no, nunca me gustó, aparte yo cuando estuve en Cali, era un cuadro de la isla, cada 15 días salía en avión a jugar, y mil viajes por año, entonces, nada, nada, y acá andas a pie nomás. Acá no te previsas auto, no te previsas nada, andas caminando y todo bien. No tenés problema, además vivís cerca del club, cualquier cosa te llevan. Seguro, cualquier cosa, si el vino se te va a la cabeza, te llevan. Gracias Fabián. Bueno, gracias a usted y a la sorda y como siempre. Como persona querido, como futbolista admirado, Fabián O'Neill dejó su huella, en su orden de prioridades futbolísticas, el rigor profesional no estuvo entre las primeras, pero sí el juego, fue su elección, de lo contrario, seguramente hoy estaría en Italia, pero él prefirió Paso de los Toros, fue su elección, libre y legítima. La semana próxima, volveremos a abrir la caja negra. ¡Suscríbete!